Bienvenidos a Cómo me ve, doctor, un programa dedicado en exclusiva a la cirugía y a la medicina estética para ello nos acompaña el doctor gustavo barragán director médico de la prestigiosa clínica barragán qué tal doctor cómo está muchas gracias por estar aquí de nuevo y pregunta obligada cómo me ve yo te veo bien porque te miro con cariño ya lo sé si ya lo sé si son muchos programas pues con cariño también miramos a nuestro querido javi martínez que normalmente está en la redacción pero hoy nos acompaña aquí en el plató qué tal cómo estás muy bien muy buenas encantado de estar aquí pues si te parece vamos con el sumario pues claro que sí pues en nuestra sección de noticias en primer lugar hablaremos de una peculiar especie de medusas va a ser realmente interesante pasamos a nuestra sección de redes sociales en las que hablaremos de rejuvenecimiento facial y después pues a ver qué es lo que nos dicen nuestros televidentes desde la calle bueno pues vamos a ver qué de interesante tiene esto de las peculiar especies de medusas antonio cuéntanos por favor su nombre científico es turritopsidorni una especie que vive en algunas zonas del mediterráneo y del mar de japón además de ello sólo mide unos cuantos milímetros carece de corazón y cerebro y sin embargo nada de lo anterior es lo más sorprendente acerca de este ser lo que hay que destacar es su habilidad para rejuvenecer a tal grado que en ocasiones es capaz de detener su propia muerte por ello los ejemplares que pertenecen a esta especie también son conocidos como medusas inmortales científicos de la universidad de oviedo lograron descifrar el genoma que le permite lograr semejante hazaña que va en contra de las reglas de la vida nacimiento desarrollo y una irremediable muerte según el director del estudio y catedrático carlos lópez otrin este trabajo no persigue la búsqueda de estrategias para lograr los sueños de inmortalidad humana que algunos anuncian sino entender las claves y los límites de la fascinante plasticidad celular que permite que algunos organismos sean capaces de viajar atrás en el tiempo doctor la eterna juventud por el momento sabemos que no es posible pero qué podemos hacer para tratar de mantenernos bien doctor bueno pues no somos esa curiosa especie de medusa pero cómo podemos mantenernos más jóvenes bueno si hace mucho tiempo que conocemos muchos animales simples que son capaces de adaptarse cuando las condiciones son óptimas para retrasar su desarrollo o acelerarlo incluso en algunos casos pues detener el envejecimiento a base genómica son estudios muy interesantes para el futuro un poquito de ciencia ficción todavía porque pues afortunadamente nuestro organismo es bastante más complejo y esto puede valer para conseguir en determinado tipo de células frenar el envejecimiento pero hacerlo en todas las células de nuestro organismo pues va a ser un poquito más complejo por eso no descartamos que en un futuro bastante lejano si se pueda conseguir quizás no revertir el envejecimiento pero si pausarlo hasta unos límites muy altos de forma que se pueda alargar mucho la vida y mejorar mucho las condiciones de vida pero hoy en día pues todavía bueno son ilusiones que desgraciadamente yo no creo que vea lo mejor mis descendientes si podrán tener acceso a ellas si sabemos sin embargo que las cosas que más nos envejecen podemos disminuir su efecto en nuestro organismo sabemos que los radicales libres de los metabolismos que se producen cuando nosotros nuestras células tienen el metabolismo se liberan en algunos productos que aceleran el envejecimiento y sabemos que inhibidores de esos radicales libres los antioxidantes famosos pueden limitar el daño que estos producen digamos que no podemos parar todavía a nivel genómico aunque se están haciendo estudios para buscarlo pero si podemos parar el envejecimiento en aquellas cosas en que sí conocemos y que son de más fácil acceso como evitar el daño producido con los radicales libres a base de antioxidantes a base de producir menos radicales libres hace muchos años se sabe que aquellos organismos aquellas personas que tienen una hacen una dieta más frugal comen poca cantidad no hacen exceso producen menos metabolitos y desgastan menos se sabe que en la india hay una población que llega a edades muy avanzadas en un estado de salud muy bueno debido a que han tenido una vida muy frugal a veces nosotros siempre recomendamos el deporte porque es el exceso de sedentarismo produce muchas enfermedades obesidad y daños muy importantes y hace falta un poquito de ejercicio pero sabemos que el ejercicio demasiado intenso produce muchos metabolismo y desgasta el cuerpo los deportistas de élite normalmente pues estaremos acostumbrados a ver que no suelen ser muy longevos porque al forzar excesivamente el cuerpo se produce mucho desgaste entonces bueno pues todas estas cosas intentamos nosotros explicárselas a los pacientes y darles un hábito de vida saludable y evitar el envejecimiento muchas veces cuando ya lo que quieren es revertirlo pues no nos queda más remedio de recurrir a un lifting a un láser a tratamientos que van a quitar esos rasgos que quedan en nuestra cara o nuestro cuerpo por no haber tenido esas precauciones previas y usted cree que ahora nos cuidamos más que hace por ejemplo 20 o 30 años sin lugar a dudas España ha dado un cambio espectacular en los últimos 20 años de hecho yo lo suelo decir muchas veces cuando me preguntan la mujer es más guapa de la mujer más guapa en España ¿y por qué? pues porque realmente ahora mismo han pasado de no cuidarse casi nada a cuidarse muchísimo y realmente eso ha hecho subir muchísimo el aspecto saludable joven y bello que tienen los ciudadanos españoles y realmente yo llevo 30 años y desde que yo empecé el cambio ha sido tremendo ¿y para cuidarnos la piel? ¿a qué edad debemos empezar y con qué tipo de tratamientos? ¿qué opina por ejemplo de los skin care y todas estas cosas? bueno debemos empezar desde niños porque de hecho se sabe que el cáncer de piel uno de los motivos principales que lo produce es el exceso de exposición solar cuando somos jóvenes porque aunque nos empezamos a cuidar más tarde que cuando nos empezamos a preocupar porque generalmente estas lesiones son tardías en su aparición el daño que se ha producido durante la infancia, la adolescencia, la juventud es el que luego va a predisponer a las células a producir esas lesiones entonces hay que empezar ya con nuestros niños a recomendar que no se abuse del sol, usar cremas protectoras, camisetas cuando pasan muchísimas horas en la playa y luego por supuesto hay que durante la juventud mantener la piel hidratada es fundamental, la piel lo que más sufre es por la deshidratación y por el daño solar, los rayos del sol la radiación ultravioleta va a producir mucha liberación de radicales libres y un envejecimiento precoz de la piel no es que no tengamos que tomar nada del sol porque es necesario para producir vitamina D y para nuestra salud produce, mejora la exposición solar, nuestro estado anímico de hecho tengo muchas personas que se han ido a vivir a países nórdicos y vuelven porque se deprimen por la falta de luz solar porque estamos acostumbrados aquí, es importante, no hay que ser extremista ni extremista decir que no me dé ni un rayo de sol ni extremista de me voy a poner negro en dos días que eso es lo que produce el daño, todo eso hay que explicarlo a la gente porque el sol claro además envejece y además nos produce manchas que las manchas además nos dan ese aspecto más envejecido si las manchas van a salir fundamentalmente por el exceso de exposición al sol, no solo hay a veces salen manchas en zonas que no están expuestas al sol muchas queratosis, incluso cánceres que pueden salir en zonas que no están expuestas al sol entonces no es la única causa pero si lo acelera mucho y esas manchas afortunadamente tienen tratamiento hoy en día tenemos tres tipos de láser diferentes que vamos a emplear para los diferentes tipos de manchas que tenemos y las podemos tratar muy bien de forma muy eficiente con ellas Pues doctor, si le parece, vamos con la siguiente sección que también está relacionada con el rejuvenecimiento facial Directamente, en redes sociales tenemos preguntas encaminadas a esto precisamente al rejuvenecimiento facial Vamos a hablar con Antonio Antonio, cuéntanos por favor, qué preguntas, qué inquietudes hay en redes sociales respecto a este tema del rejuvenecimiento facial Pilar tiene 38 años y empieza a notar el paso del tiempo en su rostro le gustaría saber qué tratamientos no invasivos están disponibles para el rejuvenecimiento facial Bien doctor, pues sabía que iba relacionado con los tratamientos y bueno, ¿qué le respondería? ¿Qué tratamientos no invasivos tenemos? Sobre todo es que no sabemos muy bien la edad que tiene Pilar Es muy difícil dar una orientación sin ver a la persona en particular Tratamientos no invasivos tenemos muchos desde la radiofrecuencia con ultrasonidos bien sea SEMPRIME o TERMASH que van a producir un estímulo del filoblasto para que fabrique colágeno y con esto consiga que la piel se ponga más tersa, más turgente y con ello tensar un poquito y quitar arrugas tenemos tratamientos como el láser de Herbium tenemos tratamientos como el láser de plasma el láser de CO2 que van a quitar esas arrugas finitas que tenemos en el rostro producen una quemadura superficial y hace que la piel se regenere y elimine esas arrugas superficiales finas también podemos usar mesoterapia mesoterapia con vitaminas mesoterapia con factores del propio paciente a veces utilizamos la propia sangre del paciente la vamos a procesar y vamos a extraer de ella células madres, factores de crecimiento que se inyectan en forma de mesoterapia y esto también va a conseguir una regeneración de la zona y luego, bueno, pues están los tratamientos estéticos que lo que van a conseguir es una mejora transitoria tenemos tratamientos, a veces hay gente que dice que se casa mi hija y yo quiero ir estupenda a la boda pero no me quiero hacer nada, que me duela ni que tenga pues hay tratamientos que tienen efecto flash tensor que van a durar 15 días y van a estar estupendas durante esos 15 días pero que duran muy poquito tiempo entonces, bueno, hay una gama muy amplia de tratamientos no agresivos que podemos emplear por supuesto, las arrugas de expresión se tratan con inyección de toxina botulínica para relajar el músculo que produce esas arrugas y nos va a dejar sin esas arrugas durante unos 4 a 6 meses aproximadamente tenemos también la posibilidad de usar ácido hialurónico para también quitar algunos tipos de arrugas para ganar un poquito de volumen se puede emplear también hidroxia patita cálcica para también producir que el cuerpo fabrique más colágeno y también tensa la piel es un efecto similar al que hacemos con el Assemplan y el Thermage pero en este caso con un inyectable que se inyecta en las capas profundas de la dermis ¿Y qué diferencia hay entre el ácido hialurónico y la hidroxia patita cálcica? El ácido hialurónico es un voluminizador puro simplemente lo que va a hacer es dar volumen por sí mismo porque es una molécula hidrófila que retiene agua entonces cuando tú lo pones rellena lo puedes poner en la base de una arruga para rellenar esa arruga y simularla lo puedes poner para dar más volumen a un pómulo a un mentón o a aquellas zonas que quieras que gane volumen simplemente lo que va a hacer es dar volumen sin más La hidroxia patita produce una irritación y una activación de las células propias nuestras y hacen que nuestras propias células sean las que fabriquen tejido entonces es diferente uno es un voluminizador y el otro es un inductor ¿Pero los dos desaparecen con el tiempo? Sí, los efectos son transitorios en ambos casos ¿Y cuándo se recomienda un tratamiento o el otro? Bueno, de todos los tratamientos que he dicho No, me refiero a la hidroxi patita o el ácido hialurónico es que es una cosa que parece lo mismo pero es lo que acaba de explicar El ácido hialurónico cuando buscamos volumen nada más, que es lo único que vamos a conseguir y la hidroxi patita más para tensar un poquito para producir más efecto de tensado También da un poquito efecto de volumen la hidroxi patita pero su efecto fundamental que buscamos es el tensado O sea, que por ejemplo, cuando se nos cae el cuello ya cuando vamos cumpliendo años, podríamos Tenemos cosas mejores para eso Ahora mismo en el cuello lo que está funcionando muy muy bien es la liposusión baser Lo que hacemos es, hacemos un agujerito introducimos una sonda, un palito que desde dentro quema la grasa y libera el ultrasonido desde dentro a diferencia de lo que es una semprime que lo hace transcutáneo desde afuera Al hacerlo desde dentro el rango terapéutico es mayor porque el efecto es más cantidad de ultrasonido y más a la zona exacta donde quieres no tienes que atravesar primero la piel Entonces consigues tensar muy bien el músculo platisma consigues quitar muy bien la grasita y al quitar la grasita y tensar el platisma los resultados son muy buenos Es la técnica que más solemos recomendar para esa zona ¿Y cuándo sabemos cuándo ya somos candidatos exactos para podernos hacer una liposusión baser? Bueno, es en aquellos cuellos en los que hay un poquito de papada tienes que tocarlo y tiene que haber grasa si no hay grasa no es un buen caso pero cuando hay grasita y está colgando un poco los casos funcionan muy bien cuanto más grasita haya pues mayor será el cambio Y otra cosa, cuando nos sometemos a un tratamiento estético ahora que es verano ¿Es recomendable con el sol? ¿O cuánto tiempo tenemos de posoperatorio? A ver, a mí muchas veces me lo preguntan y yo suelo explicar que los resultados son los mismos haciéndolo en verano que en invierno no va a alterar el resultado del tratamiento lo que pasa es que siempre que te haces un tratamiento de este tipo pues se pueden producir morados y hay que evitar la exposición solar durante mínimo 15 días entonces que sepas que no te puedes hacer un tratamiento ni de láser, ni de lipobaser, ni de nada de esto y que te hagas a la playa o a la piscina el día siguiente te lo puedes hacer en verano sin ningún problema pero que sepas que durante unos días hasta que no tengas ningún morado ni signos pues no vas a poder disfrutar de la playa y la piscina entonces eso lo tienes que tener en cuenta pero se pueden hacer en verano el láser en particular procuramos no hacerlo en verano porque no nos fiamos de los pacientes y es que si después de hacerte un láser te expones al sol, se puede pigmentar el láser predispone es bastante fotosensibilizador y te predispone a una pigmentación si tomas el sol en el posoperatorio entonces nosotros se lo explicamos mucho a los pacientes que después de un tratamiento con láser no pueden tomar el sol intentamos pues retrasarlos a dejar que pase el verano para que no tengas riesgos de que al final les dé el sol y se pigmente en los otros casos no porque tú te pones una liposucción pues ya tienes más cuidado y te fijas mucho de no tomar el sol tomas más cuidado a veces los tratamientos que son más sencillos la gente le da menos importancia como el láser que es un momentito y que no y no toman los cuidados adecuados pues doctor tomamos nota ¿Javi has tomado nota? absolutamente pero vamos la lección la tengo ya aprendida desde ahora mismo pues si te parece vamos a la siguiente sección vamos a la sección de preguntas de la calle bueno pues salimos a la calle a ver qué inquietudes tienen nuestros televidentes sí me retoqué el exceso de piel en los párpados porque hace el ojo más grande y mucho más bonito y una mirada mucho más juvenil y la verdad que compensa merece la pena y aparenta pues eso una mucho más joven ahora mismo en el punto que estoy pues como mucho quitarme manchas del sol que es este gran problema que tenemos todas las mujeres a partir de los cuarenta y cinco años bien doctor pues vemos que le preocupan las manchas pero se han retocado los párpados ¿es verdad que hace el ojo más grande? ¿y tiene un efecto rejuvenecedor? a ver no hace el ojo más grande pero sí es verdad que cuando tenemos ese exceso de piel en el párpado superior el ojo se nos puede cerrar un poquito y entonces se puede parecer más pequeño porque lo que está es más cerrado no es que sea más pequeño el ojo luego tiene el mismo tamaño pero sí es verdad que ella puede tener esa percepción subjetiva de que su ojo es más pequeño porque le pesa el párpado por ese exceso de piel y entonces está un poquito como cerrado a veces en casos extremos si esta caída del párpado llega a la pupila puede afectar incluso la visión ya no sería una operación meramente estética sino necesaria porque le afectaría la visión es una intervención extraordinariamente sencilla que hacemos con un poquito de anestesia local no duele nada el postoperatorio sale bastante morado parece que nos han dado un golpe yo suelo recomendar a los maridos que busquen una buena cuatada porque si no nos van a preguntar que por qué sus mujeres tienen los ojos morados pero exceptuando el morado vamos es que al día siguiente puedes ir a trabajar porque te encuentras perfectamente es una cirugía muy pequeña con unos resultados todo muy agradecido la gente está muy satisfecha porque bueno pues lo que digo es un poquito anestesia local no duele se hace muy bien y el cambio pues ellos lo notan mucho porque antes me pesaban los párpados y ahora no y tengo el ojo más grande pero sí que abre más los párpados y entonces efectivamente ya se ve como que los ojos son más grandes y doctor esto o sea lo de los párpados yo me lo vengo notando porque ya nos lo vamos notando a la hora de maquillarnos o sea eso es una cosa que escucho bastante que a la hora de maquillarnos ya no tenemos ese ojo tan grande entonces ¿a partir de qué edad? porque yo lo empecé a notar a partir de los 40 sí en el maquillaje ya no es solo que sea grande o pequeño es que al haber ese exceso de piel se hace como un doble párpado se dobla la piel y no os podéis maquillar bien porque al estar doblada la piel quedan zonas donde no entra el maquillaje y no se hace el maquillaje de forma correcta entonces por eso lo notan tanto la edad no hay una edad realmente para las intervenciones es cuando es necesario a veces hay gente que es muy joven que tiene 48 años y le hace falta porque tiene un gran exceso de piel porque su piel es muy laxa y hay gente que tiene 60 y no le hace falta porque bueno tiene una genética muy buena y mira no le ha tocado entonces realmente no te puedo especificar una edad porque es muy variable la edad más frecuente a la cual se empieza a notar esto es los 55 cerca de los 60 y es cuando se empieza a marcar esto pero yo tengo pacientes de 80 años y pacientes de 48 o sea que según y doctor las bolsas y las ojeras porque son tratamientos totalmente distintos claro pero la gente lo suele confundir bueno hay mucha gente que llama ojeras a las bolsas realmente nosotros llamamos ojeras a la depresión no a la bolsa lo que pasa es que es verdad que cuando tienes una pequeña bolsa la ojera se marca más porque se produce un doble volumen digamos que la ojera es un hundimiento pero si encima de ese hundimiento tienes una bolsa es como que se marca más es como el valle y la montaña tienes un valle que es la ojera que es la depresión pero si al lado tienes una montaña parece que el valle está mucho más marcado entonces a veces quitando grasa de la bolsa al quitar esa montaña que está al lado del hundido pues la ojera mejora parece que está menos hundido y no es que esté menos hundido pero como has quitado la montaña que había al lado pues da esa sensación nosotros eso lo tenemos que valorar muy bien porque los tratamientos pueden variar si lo que tenemos es simplemente una bolsa y la piel en buen estado vamos a retirar ese exceso de grasa sin necesidad de hacer ninguna cicatriz ni dar bundos ni nada se quita la grasita transconjuntival y ya está si tenemos ya un exceso de piel tendremos que hacer una pequeña incisión lo cual dejará una pequeña cicatriz que no se suele notar mucho pero no todo el mundo cicatriz da igual y ahí vamos a quitar la grasa y la piel vamos a tensar la piel y si lo que tenemos es una depresión pura sin problemas de piel ni de grasa pues a veces lo que hacemos es un injerto de grasa sacamos grasa de la tripita la vamos a procesar la vamos a filtrar le vamos a quitar el aceite le vamos a quitar el agua nos vamos a quedar con el estroma con las células células madres células adiposas y las vamos a inyectar en la zona que está deprimida para quitar esa depresión entonces como puedes ver tenemos tres tipos de ojeras con tres tipos de tratamientos diferentes y el injerto de grasa en la zona de la ojera es que se podría tratar por ejemplo en vez de con injerto con ácido hialurónico o no es conveniente se puede a mí personalmente no me gusta porque es una zona donde la piel es muy finita y a veces los ácidos hialurónicos actuales que son no es una molécula sencilla sino son varias moléculas unidas unas a otras pueden a veces producir pequeñas abultamientos pequeñas reacciones fibrosas que al ser la piel tan fina se pueden notar y a veces también puede dar una cosa que se llama tindal que es una obstrucción del drenaje linfático de la zona con un edema crónico entonces si bien el ácido hialurónico es un producto extraordinario para tratar muchas cosas en esa zona en particular a mí me gusta mucho más la grasa pues doctor te iba a dar paso te iba a dar paso porque no te dejo hablar ya que estoy aquí que es lo que pasa cuando yo sonrío y me hacen una foto en un fotocall que me pasa esto se arruga todo este párpado no creo que tenga grasa pero antes de llegar a una cirugía hay algo que pueda hacer en medicina estética para mejorar estas arruguitas como de exceso de piel pero tampoco lo mejor tanto como para si se puede hacer un láser se puede hacer un peeling que produce una quemadura superficial y eso retrae un poquito la piel y con eso conseguimos una mejora se puede usar láser de plasma de herbio o un peeling químico toma nota pues muchas gracias doctor Javi ¿algo que añadir aparte de tus dudas? no yo me llevo ya todo apuntado porque ya sé que es lo que quiero y lo que no me quiero hacer a partir de ahora para estar infinitamente mejor y nada agradecer al doctor todos sus comentarios y toda su sapiencia en esto y su experiencia en todo lo que nos ha gustado pues doctor muchas gracias espero verle en el próximo programa gracias a vosotros y a todos ustedes les recuerdo que en la clínica Barragan la primera consulta es gratuita que pueden llamar al 91300 2355 repito 91300 2355 clinicabarragan.es